hola como están les traigo otro vídeo review y en otra ocasión les traigo nada más y nada menos que a los constructicos así es estos son de la marca yuanghao ping ping así es este los pude conseguir supuestamente son la versión de lujo porque tienen este más de este trae más daicas o sea viene más este comprar con pedazos de metal por ejemplo scrapper viene con esto de metal aquí trae un metal creo que por acá más trae metal bueno todo lo morado creo que es de metal igual esto entonces están muy bien hechos miren aquí viene la pintura está muy bien hecha y está exactamente creo que miren como unos 12 centímetros aquí tengo la de esta medidora desde acá hasta el final si en modo vehículo miden exactamente 13 centímetros así es ahora para que se den una idea más o menos de el tamaño aquí tengo a mi rodimus de combiner wars para que vean más o menos el tamaño más o menos es este el tamaño ahora si lo queremos comprar comprar aquí tengo a mí iron high que más o menos están se dan ahí un tiro y si nos vamos a y si nos vamos a la comparación aquí está mi optimus de combiner wars para que vean más o menos el tamaño que tiene ahora bien en esta versión trae lo que va haciendo sus armas aquí están son muy diferentes a las otras armas que trae que traían aquí trae dos de cada especie de armas aquí está otra aquí está otra estas que son como si fueran unas este dachín y trae sus puños que los puños nada más son para abrir tiene movilidad en el dedo minique en el dedo gordo perdón y en este dedito también tiene ya vieron ahí está ahora bien ahora bien pues este pues están así chiquitos no tienen mucha lógica pero este me gustaron la mera verdad si me gustó mucho de no me por desgracia no me trae no me trajeron este ticket de para ponerle el símbolo de séptico hubiera estado chido que me que hubieran traído de ticket y aquí se los pongo el símbolo de séptico porque aquí trae para ponerlo se hubiera visto muy chido la mera verdad pero como no lo traen pues voy a tener que comprar otra cosa y que me espero que me traigan ahí bueno ahora bien vamos a transformarlos este va a ser muy rápido no va a ser muy largo entonces vamos a darle que es módulo de olla y el primero que vamos a transformar a ese scrapper ya vieron aquí está para que lo vean bien tiene movilidad en la parte de acá en su pala tiene muy buena movilidad en las llantas tiene muy buena y para transformarlo es sencillo lo único que vamos a hacer es subir la palanca la vamos a bajar y la ponemos así ya vieron ahora nos vamos a ir a la parte de acá atrás y vamos a separar todo de este ensamblaje lo vamos a estirar que quede así nos vamos a ir a la parte de enfrente todo está bien todo este ensamblaje lo vamos a subir y está en un deslizador ya vieron ahora lo que vamos a hacer ahora es meter todo esto para atrás hasta lo que más se pueda y separamos ahí está nos vamos a ir a la parte de acá vamos a subir bajamos rotamos y subimos ahí está de este lado hacemos lo mismo subimos bajamos otra vez rotamos y ahí está ahora lo único que vamos a hacer ahora es bajar todo este ensamblaje hasta que se escuche el clic y ahí tengo a scrapper ya transformado está muy bien les digo así ya ha transformado que me diga unos igual igual transformado desde la cabeza hasta los pies mide exactamente 11 centímetros de la cabeza hasta los pies mide 11 centímetros o sea que no está tan grande ahora bien para darles una comparación aquí tengo a mi rodimos de combiner wars aquí está mi rodimos para que se ven más o menos el tamaño y aquí tengo a mi iron high también de combiner wars para que vean el tamaño está entre entre este y este para que vean más o menos la comparativa de los tamaños le digo es más grande que este que es un scout creo es más grande que un scout y más grande que un deluxe creo no estoy seguro en estos no sé ahí me dicen pero está muy pero muy chido si me gustó le digo tiene partes de metal este es de metal aquí tengo este para que vean este es de metal también metal y creo que la cabeza es metal el práctico no suena ya vieron es de metal todo eso movilidad en este estado pues la cabeza no se mueve como ven se mueven los antebrazos 360 grados sus brazos sus antebrazos giran también puede doblar y subir tiene movilidad en la parte de aquí las tres están muy bien este este articulados ahora bien este nada más pues vamos a poner su arma que es esta ahí está y aquí está scrapper ya transformado ahora vamos a pasar con mic masters aquí tengo a mic masters mic master aquí está este camión de volteo de mezcladora perdón aquí está yo siento que este es el que más este de todos en cualquier versión china este original lo quieran este ver es el que más sufre en parte de los pies porque como es la cabinota nada más lo único que hacen es bajarla y ya es todo o sea creo que es como que el más chaparrito de todos bueno eso es a mi parecer no sé ustedes ahora lo que vamos a hacer es bajar la cabina ya vieron y vamos a sacar de la parte de acá estos estos como pisitos que no sé para qué los quieren no sé para qué que se sacan porque pierden mucho la estabilidad pero bueno separamos ahí está y lo que vamos a hacer aquí es separar todo este ensamblaje lo vamos a bajar rotamos y bajamos ahí está ya tenemos lo mismo vamos a separar todo este ensamblaje estaba en unos posters de aquí y aquí se sujetaba y vamos a bajar y lo acomodamos ahora aquí en la parte de arriba tiene como sus escapes lo que único que vamos a hacer es bajarlos que figuren como unas torretas min torretas y ahí tenemos a mix master que ha transformado ahí está le digo como que no tiene muy buena esta madre le digo a mí no me gusta sacarlos en las instrucciones dicen que sí pero no hace como para que le des un 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 ex ahí está este igual no se puede mover tiene laicas acá en la parte de acá se mueven sus antebrazos brazos antebrazos tiene buena movilidad y si no le sacamos estas este esas cositas queda muy chaparro creo que es el más chaparro de todos le digo es el que más sufre de todos para que se den una idea miren es el más chaparro de todos creo que sacando esto creo que sí es como que sube un poco y aún así es chaparro o sea me hubiera gustado que fuera así así sí ya queda este ahí está ya queda el mismo tamaño si hacemos eso queda el mismo tamaño pero supuestamente en las en la versión original tiene que ser así pero como es mi versión así yo la quiero y queda del mismo tamaño ya vieron ahora bien vamos a pasar con scavenger ah aquí lo pongo ahora vamos a pasar con scavenger bueno aquí tenemos a scavenger que es el más chiquito de todos jejeje más que nada porque es para este más compacto pero tiene movida aquí su pala este también es de daicas aquí está y para transformarlo es igual es sencillo muy sencillo lo único que vamos a hacer es abrir todo este ensamblaje así después todo este ensamblaje lo sacamos ahí está y vamos a bajar y bajamos de este lado y acomodamos ahí está ahora vamos a sacar todo este ensamblaje que es la cabeza ahí está ahí está la cabeza de scavenger vamos a subir toda la palanca y la vamos a aguacar ahora bien aquí está en un deslizador y lo que vamos a hacer es subirlo hasta que se escuche un clic ahí está ahí está ahora bien vamos a ir a la parte de atrás y lo que vamos a hacer ahora es separar ahí está separamos y vamos a pasar todo este ensamblaje lo vamos a pasar para enfrente ahí está tiene que quedar así viendo hacia enfrente si se fijan bien aquí tiene que entrar tiene que poner esto con esto ahí está ahí está ahora bien ahora bien vamos a bajar todo este ensamblaje rotamos las orugas hacia enfrente y esto lo vamos a subir eso nos va a formar los pies de scavenger y ahí tenemos a scavenger ya transformado en su modo robot se parece mucho a G1 fíjense se me figura mucho a G1 bueno están bueno obvio que están este inspirado en G1 pero les digo bien aquí agarramos su arma y la ponemos aquí a perro creo que sí aquí si son estas no creo que son estas ah son estas ahí está ahí está ahí está scavenger este ya transformado le digo me gusta mucho el acabado de estos que saben muy G1 que digamos igual en esta pues tiene un poco de movilidad aquí en los pies 360 grados aquí y acá no se mueve la cabeza como todos pero están muy bien hechas ahí está el acabado de la pintura me gusta mucho está muy bien ahora bien vamos a pasar ahora con 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 aquí lo tengo aquí lo tengo a es este la típica grúa está está muy bonita ya vieron el acabado de los colores es lo que más me gusta igual igual esta parte es de metal luego luego se ve donde es metal y donde es plástico donde es plástico es este verde este un verde más apagado y donde es metal es está más fuerte el color ya vieron igual aquí en el morado ya vieron ahora bien para transformarlo lo único que vamos a hacer es subir todo este ensamblaje que quede aquí y lo bajamos vamos a bajar todo este ensamblaje de este lado hacemos lo mismo bajamos vamos a ir a la parte de acá vamos a separar todo el ensamblaje lo vamos a bajar por completo y subimos todo esto ahí está ya vieron ahora de este lado hacemos lo mismo vamos a subir todo el ensamblaje porque estaba en un poste vamos a vamos a bajar todo esto y rotamos hacia enfrente y ahí tenemos a Hawk y ha transformado creo que fue uno de los más rápidos ahí está su cara que parece como si estuviera entre sonriendo y molesto no estoy seguro tiene buena movilidad aquí lo que no me gusta es que estos estos postes se quedan este no se pueden retirar no se puede nada eso es lo que más molesto está pero aquí está está muy muy bien este ahora bien vamos a pasar con su arma con su arma creo que estas si son estas no 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 es igual es esta no es igual ahí está ahora 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 pasamos con a como se llama long haul aquí tenemos a long haul que es el camión de volteo este es como que el que en todo también en todas sus versiones como que el que más sufre porque es el torso entonces debe ser un poco más grande pero aquí lo vemos en su modo camión muy bien y para transformar lo único que vamos a hacer es toda esta parte de enfrente la vamos a pasar hacia atrás así vamos a ir a la parte de acá y vamos a bajar todo este ensamblaje que quede aquí ya vieron y vamos a pasar toda esta parte de atrás vamos a subir así las llantas lo que vamos a hacer es retraerla hacia atrás así vamos a abrir todo este ensamblaje lo vamos a abrir por completo y vamos a pasar para la parte de atrás todo el ensamblaje toda esta parte del faldón y bajamos esta parte es la que va a ser de bruticus no ah bueno esta y aquí vamos a subir acá aquí si se fijan hay un poste y aquí hay un agujero donde tiene que entrar ahí esta ahora vamos a bajar vamos a subir todo este ensamblaje y aquí hay un deslizador entonces lo que vamos a hacer es pasar hacia atrás ya vieron y pasamos y regresamos otra vez para finzar y bajamos ahí esta ahora de este lado hacemos lo mismo esta en el deslizador ya vieron pasamos para acá y cerramos bajamos bajamos todo esto y este es el que más sufre en la parte estética porque si no fuera por este poste que está más grande de lo normal no cerraría bien la cabeza entonces vamos a subir y bajamos ahora para que se den una idea parece como si tuviera el cuello salido y es por le digo por el poste ese pero parece como si tuviera tuvieran más estuviera bien cuellón oh si soy bien cuellón jajaja ahora bien este pues ya son las últimas armas aquí estas si entran ya vieron movilidad en este estado pues tiene aquí mueve el brazo este es el único que tiene para mover la cabeza 360 grados es el único que la mueve tiene movilidad en los pies esta así esta muy bien este si para que vean esta panzoncito pero es como que el más pesado y aparte es el más pesado de todos ah se cayó y por último viene scavenger aquí está scavenger le digo también es el más chiquito de todos tiene no tiene este orugas no puede correr bien o sea no tiene ni llantitas aquí en la parte para que pueda mover pero aún así se mueve bien ahora bien para transformarlo es muy sencillo lo único que vamos a hacer es subir de la parte de acá arriba vamos a subir y separamos ya vieron que aquí están unos postes donde iban agarrados aquí y lo que vamos a hacer ahora es subir toda esta parte para atrás así así y este lado hacemos lo mismo para atrás así bueno no para atrás así que queden así ya vieron vamos a bajar y acomodamos vamos a bajar y acomodamos ahí está ya quedó ahora bien lo que vamos a hacer ahora es que la pala la vamos a estirar por completo que quede bien estirada ahora ahorita vamos a ver por qué nos vamos a ir a la parte de atrás vamos a separar y toda esta parte tiene que subir hasta acá hasta dar toda la vuelta tiene que quedar así ya vieron ahora bien lo que vamos a hacer ahora es que la pala lo que vamos a hacer es hacerla para acá tiene que quedar así y subimos ahora vamos a sacar la cabeza ahí está vamos a acomodar los pies sacamos rotamos las orugas y sacamos ahí está y ahí quedó Bone Crusher ya transformado igual aquí tiene su arma ahí está les digo estos están muy buenos se ven coquetos se ven chidos este tienen muy buena movilidad este tienen movilidad se parecen mucho a los de G1 déjenme subir la cámara y tienen la ventaja de que también se pueden transformar digo se pueden combinar y eso es lo que vamos a hacer ahorita entonces para hacer la combinación es más fácil pasarlos todos al modo este vehículo entonces de ahí vamos a partir bueno ya los pasé en su modo vehículo de aquí partir es más fácil siempre he pensado que Devastator los pies son la forma más este sencilla de G1 ahorita los nuevos pues si ya es más difícil pero antes no ahora para transformar este en un modo pie lo único que vamos a hacer es subir bajamos y ahí está si esto es todo lo que tienes que hacer en el modo pie de Devastator así ¿ya vieron? Mix Master lo único que vamos a hacer es subir toda esta parte así que quede bien y es todo por eso les digo que los pies de Devastator en G1 eran los más sencillos ahí está nos vamos a pasar así vamos a dejar a este Pong Crusher y lo que vamos a hacer es que vamos a separar de la parte de acá es de esto lo vamos a subir y estos estos puestecitos puestecitos póster que van aquí van a ir aquí ¿ya vieron? ahí este también tiene que ir en el de acá ahí está y lo único que vamos a hacer es rotar o dejarlo así como vean y vamos a agarrar el puño y lo insertamos aquí y les digo ahí está este este ah, vamos a sacar todo este ensamblaje ay wey déjenme utilizar estas ahí está ahí está el conector ahí está ahí está el brazo de Devastator aquí está ahora vamos a pasar con Scraven Scravenger vamos a hacer lo mismo vamos a abrir todo este ensamblaje lo vamos a bajar sacamos igual aquí está el poste donde tiene que entrar ahí de este lado hacemos lo mismo el poste donde tiene que entrar ahí y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rotar todo este ensamblaje lo vamos a subir y que quede así o una de dos puede quedar así o puede quedar así de las dos formas de todas maneras queda ahora vamos a poner su puño aquí así y ahí está el puño de Devastator ahí está ahora nos vamos a ir al torso que es este long hole lo que vamos a hacer ahora es básicamente lo vamos a pasar como a modo robot entonces vamos a agarrar todo este ensamblaje todo este ensamblaje lo vamos a subir así vamos a agarrar todo el ensamblaje del long de la parte trasera del long hole lo vamos a bajar ahí quedó para que vean más o menos así tiene que quedar y nos vamos a ir a la parte de acá que aquí están los conectores los vamos a tener que sacar ahí está este lado hacemos lo mismo sacamos el conector ahí está cerramos y ahora lo que vamos a hacer ahora es que todo este ensamblaje lo vamos a subir y lo vamos a bajar otra vez tiene que quedar así ya vieron de este lado hacemos lo mismo subimos y bajamos tiene que quedar exactamente así ahora nos vamos a ir a la parte de acá de enfrente igual poste poste y entra bueno poste agujero ahora esto lo único que vamos a hacer es subirlo y ahí tenemos los pies bueno el torso de devastator ahora vamos a ir a la parte de acá arriba que es la cabeza y lo que vamos a hacer ahora es que toda esta parte morada la vamos a bajar y la vamos a poner así tiene que quedar así ya vieron pero por el momento ahorita la vamos a dejar así ahora vamos a agarrar toda esta parte vamos a subir y la vamos a rotar así y todo esto tiene que quedar viendo así tiene que quedar así de este lado vamos a subir rotamos y bajamos todo este ensamblaje ya vieron y este puño lo vamos a bajar y tiene que quedar así vean en la parte de abajo como tiene que quedar ya vieron tiene que quedar así ahora lo único que vamos a hacer es irnos a la parte de acá atrás y si se fijan bien aquí está un como se llama una bisagra donde tenemos que separar por completo todo este ensamblaje ya vieron y todo esto lo vamos a pasar hacia enfrente vamos a tener que subir primero la cabeza de Bruticus si no nos deja de devastator perdón así y aquí hay un poste aquí hay un agujero y tiene que entrar ahí ya vieron de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a zafar y poste agujero ahí está todo esto lo bajamos y lo tenemos que poner así muy bien ahí está nada más rotamos la cabeza y ahí tenemos a la cabeza de devastator ahora bien vamos a fusionarlos y para fusionarlos vamos a agarrar a Scrapper y vamos a abrirlo ya vieron y aquí hay una hay agujeros y aquí están agujeros donde tiene que entrar estos dos postes que ven aquí entonces tiene que entrar ahí y cerramos ahí está ahí está ya cerró ahí ya quedó ya está bien ahí está ahora aquí está el poste y aquí está el agujero ahí está ahí está ahí está déjenme subir la cámara tantito ahí está ahora bien les dije ya vieron estos postes que están aquí y aquí estos agujeros ahora bien y aquí también hay otro agujero ya vieron entonces ahora bien lo que vamos a hacer es que este poste tiene que estar en este agujero y este agujero digo y este poste tiene que entrar en este agujero y estas dos cosas estos dos postes tienen que entrar aquí entonces vamos a hacerlo primero primero hacemos que entre este poste nos vamos a ir a la parte de acá atrás ay wey bajamos estos nada más tantito para que podamos poner bien el poste ahí está ahí está ya entró ahí está ya entró volvemos a subir como les dije aquí hay un poste que tiene que entrar estos dos postes tienen que entrar aquí adentro ahí está ya quedó ahí está ya quedó ahí está ya quedó ahí está ya tenemos este aquí aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter estos dos postes van en la parte de acá vamos a meter… que vamos a meter estos dos postes ya quedan... vamos a meter los dos postes vamos a meter los dedos … ahí está vamos a meter los dos postes que vamos a meter los metros allí está Igual, postes, agujeros Tiene que entrar aquí Ahí está Y ahora lo único que vamos a hacer es Esta parte, lo que vamos a hacer es abrirla A la mitad, como si fuera mariposa Y este es el pecho de Este, de la Stator Ahora bien, aquí hay un pequeño Poster, que tiene que entrar en este agujero Que se ve aquí Para sostener, ahí está Hacemos lo mismo de este lado Ahí está Esto es lo único que no, como que no queda bien Como que no queda bien agarrado Bien sujeto, pero Ya Ahí ya quedó Y ya tenemos a Devastator Transformado Y wow, les debo decir que Si se ve chido, la mera verdad Ya estando armado Este, desde los pies a la cabeza Mide exactamente Unos Poderosos Poderosos Veinti Veintisiete centímetros Más o menos Veintisiete centímetros No está tan No digamos que wow Está bien grande Pero Si, básicamente Si le suelta El tamaño grande Ahora bien Aquí tengo a mi Optimus Aquí tengo a mi Optimus Para que vean más o menos el tamaño Aquí tengo Aquí está Mi Optimus de Combiner War Para que vean más o menos el tamaño Para que vean el tamaño Para que vean el tamaño Más o menos ¿Ya vieron? En la comparativa Ay wey Ah Ahí está Cámara Apera estoy empezando a Comprobarla Más o menos Y entonces Esto es así como que Ah Esto es un asco Ahí está Ya Ahora bien Les dije que tenía Este Perdón por ese Efecto de cámara Todo chapa Apenas Este Estoy Aprendiendo a utilizar esta Entonces Más o menos Ahora bien Este Todas las armas Que Trae Bruticus Se fusionan Para hacer Este Bruticus Devastator Se fusionan para hacer una sola Entonces lo que vamos a hacer Ahora es agarrar Estas dos armas Y las vamos a Conectar Hasta que se escuche un clic Ahora bien Esto lo vamos a bajar Y tiene que entrar Aquí Ahí está ¿Ya vieron? Ahora vamos a agarrar Estas Que son como unos Vulcans Creo Y Vamos a bajar Todo este ensamblaje Que quede así Este lado También hacemos lo mismo Y las vamos a combinar Que queden Fusionadas Ahí está Ahora bien Vamos Puede ser así Pero no Tiene que ser así Ahora bien Lo único que vamos a hacer Es poner Estas aquí ¿Ya vieron? Y vamos a agarrar Todo este ensamblaje Bueno Estas armas Las vamos a fusionar Ahí está Y las vamos a meter En estos dos agujeros Que están aquí arriba Ahí está Ya quedó Y ahí tenemos La arma De Devastator Ha sido así Ahora bien Aquí En la mano Hay un pequeño postecito Donde tiene que entrar Esto Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Y Ahora vamos a Ponerlo acá Bien Movilidad En este estado Devastator Pues Si mueve 360 grados Sus brazos Tiene muy buena Movilidad Para Le digo Para el tamaño En sus manos Aquí Puede poner Su arma Mientras no se Caiga Mancha cosa Creo que En los demás Queda bien En el mío No sé Por qué No No queda bien Creo que no entra Después lo voy a arreglar En el mío No sé Si es Este En todos Pero en el mío Creo que No viene bien Ahí está Ya Ah Ah Espérame 5 segundos Espérate Bueno Tuve que hacer Un pequeño corte Ya Pero bueno Tiene movilidad En la cabeza Si tiene movilidad En la parte de abajo Si puede subir Puede rotar Con cuidado No se vuelve a zafar Este Tiene un poco De rotación En los pies Ya vieron Está impedido Por el Daicast De esto Pero si no Si no lo tuviera Si fuera rotativo Estaría bueno Porque si podía mover Tiene movilidad En los pies Ya vieron Puede doblar O sea Perfecto No es Pero Para el precio Está muy bien Y si quieren Un devastator Tipo G1 Está muy Pero muy bien Entonces Yo se los recomiendo Venga Me costó Este 900 pesos En ¿Cómo se llama? En AliExpress Entonces Si se los recomiendo No Este No es una pérdida De dinero Está muy bien hecho Compren Hay Nada más que Deben tener cuidado Porque están Las versiones De plástico O sea Hay una versión Que es muy Muy inferior a esta Que es de plástico Todo por completo Nada más Algunas partecitas Vienen de Daicast Pero la mera verdad Todo viene de plástico Entonces Traten de Ver Si es la de Metal Que es esta Y Si se la recomiendo Mucho Entonces Por mi parte Así es todo Espero que les haya gustado Este pequeño video Review Ya saben que De pequeño No hay nada Este Comparten Denle like Este Díganme en la caja De comentarios Si les gustó Este Yo soy Blue Y nos vemos En la próxima Adiós Díganme en la caja